¿Estás luchando para perder peso? Todos hemos estado allí tratando de perder esos kilos de más, y puede parecer una batalla cuesta arriba. Siempre está la constante tentación de comida deliciosa, pero malsana, la lucha por encontrar tiempo para ejercitarse en nuestras ocupadas agendas, y la frustración cuando los números en la balanza simplemente no se moverán. Es una lucha común que muchos de nosotros enfrentamos. Sin embargo, es importante recordar que la pérdida de peso no es un viaje único para todos. Es tan único como tú. No se trata de soluciones rápidas, píldoras mágicas o dietas de moda. En cambio, se trata de hacer cambios de estilo de vida sostenibles que funcionen para ti. Se trata de entender tu cuerpo, tus necesidades y tus objetivos. Este viaje no se trata de perfección, sino de progreso. Se trata de hacer cambios positivos, un paso a la vez que te llevarán a un yo más saludable y feliz. Recuerda, el viaje para perder peso es una maratón, no una carrera. Así que abróchate y prepárate para transformar tu vida. Una dieta equilibrada es tu mejor amiga en tu viaje de pérdida de peso. ¿Pero qué es exactamente una dieta equilibrada? Imagina un plato vibrante lleno de frutas coloridas, verduras abundantes, proteínas magras, granos enteros y un toque de grasas saludables. Cada componente de este plato desempeña un papel único en nutrir tu cuerpo y apoyar tu salud. Las frutas y verduras, por ejemplo, son multivitaminas de la naturaleza, llenas de vitaminas esenciales, minerales y fibra. Son los superhéroes de una dieta equilibrada, combatiendo enfermedades y promoviendo la salud en general. Las proteínas magras, por otro lado, proporcionan los bloques de construcción para nuestros músculos y tejidos. También juegan un papel crucial en el apoyo a la función inmunológica y el mantenimiento de un cabello, piel y uñas sanos. Piensa en carnes magras, aves, pescado, huevos, tofu y legumbres. Los granos enteros, como el arroz integral, la quinoa y la avena, son una fuente clave de energía, proporcionando el combustible que nuestros cuerpos necesitan para funcionar de manera efectiva. También son ricos en fibra, lo que ayuda a la digestión y nos ayuda a sentirnos más llenos durante más tiempo, un factor crucial en la pérdida de peso. Las grasas saludables, que se encuentran en alimentos como aguacates, nueces, semillas y aceite de oliva, son vitales para la función cerebral y la absorción de ciertas vitaminas. También proporcionan una sensación de satisfacción y plenitud, evitando el exceso de comida. Pero una dieta equilibrada no es solo sobre lo que comemos. También se trata de cuánto y con qué frecuencia comemos. El control de las porciones y la alimentación consciente son igual de importantes. Comer despacio, saborear cada bocado y prestar atención a nuestras señales de hambre y saciedad nos puede ayudar a evitar comer en exceso y a tomar decisiones más saludables con respecto a la comida. Recuerda, el objetivo es el equilibrio, no la perfección. Está bien disfrutar de un trozo de pastel o un puñado de papas fritas de vez en cuando. La clave es la moderación, no la privación. Entonces, mientras avanzamos hacia la pérdida de peso, celebremos la comida por lo que realmente es. Una fuente de nutrición, disfrute y vitalidad. Una dieta equilibrada no se trata de privarte. Se trata de alimentar tu cuerpo con los nutrientes correctos. ¿Estás disfrutando del contenido hasta ahora? Si encuentras estos consejos útiles y quieres continuar tu viaje hacia un estilo de vida más saludable, ¿por qué no te suscribes a nuestro canal? Al suscribirte, recibirás actualizaciones regulares sobre todos nuestros últimos consejos de salud y fitness. Tendrás acceso a consejos de expertos y serás parte de una comunidad de personas con ideas afines, todas luchando por sus propios objetivos de salud y bienestar. Entonces, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscripción ahora y da el primer paso hacia un tú más saludable y feliz. Continuemos juntos este viaje. El ejercicio no es solo quemar calorías. Se trata de mejorar tu salud en general. Entonces, sumérgete en las diferentes formas de ejercicio y sus beneficios. Primero, tenemos cardio, también conocido como ejercicio aeróbico. Esto incluye actividades como correr, andar en bicicleta y nadar. El cardio acelera tu ritmo cardíaco, quema calorías y puede mejorar la salud del corazón. Es como una carta de amor a tu sistema cardiovascular diciendo, oye, me importas. A continuación, tenemos el entrenamiento de fuerza, que incluye levantamiento de pesas y ejercicios corporales. El entrenamiento de fuerza ayuda a construir músculo, y más músculo significa un metabolismo más alto. Piénsalo como la caldera de tu cuerpo, quemando calorías incluso cuando no estás haciendo ejercicio. Además, ¿a quién no le gusta la idea de ser más fuerte? Luego está el entrenamiento de flexibilidad, que incluye yoga y estiramientos. Puede que no queme calorías como el cardio o el entrenamiento de fuerza, pero juega un papel crucial en mantener la movilidad, prevenir lesiones y reducir el estrés. Es el héroe no reconocido del mundo del ejercicio. Ahora podrías estar pensando, no tengo tiempo para todo esto, pero lo hermoso del ejercicio es que puede incorporarse a la vida diaria. Toma las escaleras en lugar del ascensor, aparca más lejos de la tienda, baila mientras cocinas la cena, cada movimiento cuenta. Pero aquí está la verdadera salsa secreta. Encuentra una rutina de ejercicio que disfrutes. Si detestas correr, pero amas bailar, entonces baila. Si no te gusta levantar pesas, pero amas el yoga, entonces haz yoga. La clave es encontrar algo que ames y esperes. De esa manera no se siente como una tarea, sino como una parte divertida de tu día. Y recuerda, el ejercicio no se trata solo del número en la báscula. Se trata de sentirte mejor, tener más energía y mejorar tu salud. Así que no te desanimes si no ves una pérdida de peso inmediata. Confía en el proceso y ten en cuenta que estás haciendo algo genial para tu cuerpo. Recuerda, el mejor ejercicio para perder peso es aquel que disfrutas y puedes seguir. Así que pongámonos en movimiento y hagamos de la salud y la felicidad nuestras principales prioridades. Quión de cena, agua y sueño. Dos elementos a menudo pasados por alto, pero cruciales para la pérdida de peso. Primero, sumerjámonos en la hidratación. El cuerpo humano es aproximadamente 60% agua y cada célula de tu cuerpo la necesita para funcionar. No beber suficiente agua puede ralentizar tu metabolismo. El proceso a través del cual tu cuerpo quema calorías. Cuando tu metabolismo se ralentiza, significa que tu cuerpo está quemando menos calorías, lo que puede dificultar la pérdida de peso. Pero eso no es todo. El agua también puede ayudar a controlar tu apetito. A veces, nuestros cuerpos confunden la sed con el hambre. Así que la próxima vez que te sientas con hambre, intenta beber un vaso de agua primero. Podrías estar solo sediento. Ahora hablemos de dormir. Puede parecer contraintuitivo, pero dormir lo suficiente es tan importante para perder peso como la dieta y el ejercicio. Cuando tienes falta de sueño, tu cuerpo produce más de la hormona del hambre, la grelina, y menos de la hormona de la saciedad, la leptina. Esto puede llevar a un aumento del apetito y antojos de alimentos altos en calorías. El sueño también afecta la sensibilidad a la insulina de tu cuerpo. Cuando no duermes lo suficiente, la capacidad de tu cuerpo para regular los niveles de azúcar en la sangre disminuye, lo que puede llevar a un aumento de peso e incluso diabetes tipo 2. Además, la falta de sueño puede impactar negativamente tu motivación para hacer ejercicio y tomar decisiones saludables sobre la comida. Cuando estás cansado, es más probable que te saltes el gimnasio y optes por aperitivos rápidos e insalubres. Bueno, una pauta general es apuntar a al menos 8 vasos de agua y 7 a 9 horas de sueño por día. Pero recuerda que todos son diferentes. Puedes necesitar más o menos dependiendo de tu cuerpo y estilo de vida. En conclusión, el agua y el sueño no son solo extras en tu viaje de pérdida de peso. Son esenciales. Mantenerse hidratado puede aumentar tu metabolismo y controlar tu apetito. Mientras que dormir lo suficiente puede regular tus hormonas del hambre y mejorar tu salud general. Sassy Cresher's Not All But Despero y Dormir Bien Guión de la escena Los estancamientos y reveses no son obstáculos, sino escalones en tu viaje de pérdida de peso. A medida que recorremos el camino de la pérdida de peso, no es raro encontrar mesetas o incluso contratiempos. Estos son periodos en los que, a pesar de todos tus esfuerzos, la báscula simplemente no parece moverse. O quizás incluso se inclina en la dirección equivocada. Puede ser desalentador, pero es crucial entender que estas son partes naturales y esperadas del viaje. Entonces, ¿por qué ocurren? Bueno, a medida que pierdes peso, tu cuerpo requiere menos calorías para realizar sus funciones diarias. Esta disminución de la necesidad calórica, combinada con tus nuevos hábitos de alimentación saludable y rutina de ejercicios, puede llevar a una disminución en la pérdida de peso o a un estancamiento. Los contratiempos, por otro lado, pueden ocurrir por una miríada de razones. Desde comer por estrés hasta perder algunos entrenamientos. Ahora hablemos de cómo superar estos desafíos. Cuando te enfrentas a una meseta, podría ser hora de reevaluar tu rutina. Quizás necesites aumentar la intensidad de tus entrenamientos o hacer algunos ajustes a tu dieta con contratiempos. Es importante no dejar que te descarrilen todo el viaje. En cambio, reconoce el contratiempo por lo que es, un pequeño bache en el camino, y luego vuelve al camino. Recuerda, no se trata de perfección, se trata de progreso, y el progreso no siempre es lineal. Habrá altibajos, pero la clave es mantenerse positivo y persistente. Una estrategia que puede ayudar es concentrarse en victorias que no se miden en la balanza. Tal vez puedes ponerte un viejo par de jeans, o has notado una mejora en tus niveles de energía en general. Estas victorias, aunque no siempre se reflejan en la báscula, son señales de que estás progresando. Otra estrategia es practicar la autocompasión. Sé amable contigo mismo. Entiende que todos experimentan contratiempos y mesetas, y está bien. Eres humano, después de todo. Por último, no olvides celebrar tus logros, no importa cuán pequeños sean. Cada paso que das hacia tu objetivo, cada elección saludable que haces, es una victoria. Recuerda, cada paso, no importa cuán pequeño, es progreso. Tu mente es una herramienta poderosa en tu viaje de pérdida de peso. Mientras nos adentramos en el sexto segmento de nuestra discusión, tomemos un momento para explorar el papel crucial de la salud mental en la pérdida de peso. A menudo pasada por alto, la salud mental es un jugador silencioso que puede hacer o deshacer tus esfuerzos para perder peso. El estrés, por ejemplo, es un factor común en nuestras vidas. Puede llevarnos a comer emocionalmente, donde buscamos consuelo en la comida durante tiempos estresantes. Esto puede descarrilar incluso los planes de dieta más disciplinados. La hormona cortisol, que nuestros cuerpos producen cuando estamos estresados, también puede conducir a ganancia de peso. Entonces, manejar el estrés es una parte esencial de tu viaje de pérdida de peso. ¿Pero cómo podemos hacer esto? Bueno, la atención plena y la meditación son formas efectivas de manejar el estrés. Nos ayudan a permanecer presentes, enfocados y tranquilos, reduciendo nuestra probabilidad de recurrir a la comida para consuelo. La actividad física regular también puede ser un gran aliviador de estrés. Libera endorfinas, los potenciadores naturales del ánimo del cuerpo que pueden ayudar a contrarrestar el estrés. A continuación, hablemos de nuestra relación con la comida y nuestros cuerpos. Es fácil caer en la trampa de ver la comida como el enemigo y nuestros cuerpos como campos de batalla en nuestro viaje de pérdida de peso. Pero esto puede llevar a comportamientos insalubres y percepciones negativas de uno mismo. En cambio, intenta cultivar una mentalidad positiva. Los mariscos son nutrición y tu cuerpo es un recipiente del que estás cuidando. Establece metas realistas y alcanzables para tu pérdida de peso. Celebra pequeñas victorias y progresos, no importa lo menores que puedan parecer. Recuerda, la pérdida de peso es un viaje, no una carrera. Se trata de hacer cambios sostenibles en tu estilo de vida que puedas mantener a largo plazo. Por último, no dudes en buscar ayuda profesional si estás luchando con tu salud mental. Los terapeutas y consejeros pueden proporcionar apoyo valioso y estrategias para ayudarte a manejar el estrés, la comida emocional y las percepciones negativas de uno mismo. Recuerda, una mente sana lleva a un cuerpo sano. Así que, cuida tu salud mental. Es tan importante como la comida que comes y el ejercicio que haces en tu viaje de pérdida de peso. Entonces, repasemos nuestro viaje de pérdida de peso. Hemos recorrido un camino que es tanto de comprensión como de acción. Se trata de un enfoque holístico, donde cada elemento juega una parte vital en el cuadro general. Comenzamos con la base, una dieta equilibrada. Aprendimos que no se trata de privación, sino de nutrición y disfrute. El arcoiris de frutas, verduras, proteínas magras, granos enteros y grasas saludables es nuestra paleta para crear comidas que son tan agradables al paladar como beneficiosas para nuestros cuerpos. Luego, nos adentramos en el mundo del ejercicio. Descubrimos que el fitness no es una tarea, sino una oportunidad para interactuar con nuestros cuerpos, desafiarnos a nosotros mismos y deleitarnos en la fuerza y vitalidad que podemos lograr. Ya sea un paseo rápido por el parque, una clase de spinning sudorosa o una sesión de yoga calmante, el movimiento es una celebración de lo que pueden hacer nuestros cuerpos. Luego examinamos los aspectos a menudo pasados por alto de la pérdida de peso, el agua y el sueño. La hidratación y el descanso son los héroes silenciosos de nuestra salud, apoyando silenciosamente las funciones de nuestro cuerpo, ayudando en la digestión y promoviendo la recuperación. Son los socios silenciosos en nuestro viaje de pérdida de peso, merecedores de nuestra atención y aprecio. También abordamos los inevitables obstáculos, mesetas y contratiempos. No son fracasos, sino señales que nos guían hacia el ajuste y la adaptación. Nos enseñan resiliencia y nos recuerdan que el progreso no siempre es lineal, pero siempre es hacia adelante. Y finalmente, reconocemos el papel crucial de la salud mental y la pérdida de peso. Nuestra mente es nuestro aliado más poderoso. Cuidar nuestro bienestar mental nos permite cultivar una relación positiva con la comida, el ejercicio y nuestros cuerpos. Nos permite abordar la pérdida de peso no como una batalla, sino como un viaje hacia el cuidado y amor propio. Recuerda, el camino hacia la pérdida de peso es personal. Se trata de crear un tú más saludable y feliz. Así que, tómalo paso a paso, celebra tu progreso y, lo más importante, disfruta del viaje. ¿Disfrutaste nuestro viaje por el mundo de la pérdida de peso? ¿Estás ansioso por descubrir más secretos para una mejor salud y felicidad? Entonces tenemos una invitación para ti. Suscríbete a nuestro canal y conviértete en parte de una creciente comunidad de entusiastas de la salud. Como parte de nuestra comunidad, recibirás actualizaciones regulares sobre una variedad de temas de salud y fitness. Obtendrás consejos, trucos, percepciones e inspiración para ayudarte en tu viaje personal hacia una mejor salud. Si buscas perder peso, ganar fuerza, aumentar tu energía o simplemente sentirte mejor contigo mismo, nosotros te cubrimos. Recuerda, la salud no es un destino. Es un viaje. Viaje. Y todo viaje es mejor con compañeros. Así que presiona ese botón de suscribirse ahora y continuemos este viaje hacia una mejor salud juntos. Porque juntos podemos lograr más de lo que jamás podríamos solos.